El rey de los escenarios Y yo bajo más comentarios Y a mí me gustan los amigos Y no lo contrario Lo que pasa es que tengo un swing Y sigo siendo de calle Y si le gusto a tu nena Revísate Lo que pasa es que tengo un swing Y sigo siendo de calle Y si le gusto a tu nena Caramba, revísate Y revísala a ella Aunque muete Vaya Yo sé que quiere guarachar conmigo Quiere que le invite una copa Pero su novio es celoso Niña, ay, pero no te toca Y si ella quiere guarachar conmigo Y quiere que le invite yo Pero su novio es celoso Niña, ay, pero no te toca La, 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 que eso no sirvió Es que amigos son amigos Y aunque pase lo que pase No te me pongas blanco Conmigo no te pongas en fase Cha la 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 la, eso no sirvió, no te me pongas blanco, que fue ella no yo Hay una pila de cosas pa' ella, hay un quito y un credo, pero su novio camina de lado negra y por eso no sirvió Cha la 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 la, eso no sirvió, no te me pongas blanco, que fue ella no yo Que ella estaba abarallando y que la vieron sola, mis socios te están inflando, eso es bola, eso es bola Llevo la base de la banda ¡Qué chévere! Te dije que me miró y yo nunca la toqué, si no quieres creer, problema me llamo yo Ya yo te dije que no estoy en nada, porque yo tengo lo mío Oye, ¿cómo fue? No sé decirte cómo fue Y si te gusta bien, y si no también, ya te lo explique Ya yo te dije que pasó, ya yo te dije cómo fue Chacho Conmigo no, conmigo no Cógela con Jemaya, cógela con Chango Se formó Ya yo te dije que pasó, ya yo te dije que pasó, ya yo te dije como fue Con timba Ya yo te dije que pasó, ya yo te dije como fue Paso de puta Ya yo te dije que pasó, y mueve la cintura, niña Ya yo te dije que pasó, ya yo te dije como fue Ya yo te dije que pasó, ya yo te dije que pasó